Noticia de última hora. Neymar baja. Ya es oficial. Neymar es baja segura para el partido que tenemos el martes contra el PSG en Champions. Es más, Neymar puede perder hasta la vuelta, el partido de vuelta que tenemos contra el PSG en París. Sinceramente, me parece una buena noticia para el Barcelona, deportivamente hablando, lógicamente por Neymar, ¿no? Le deseo lo mejor y pronta recuperación. Pero como está el tema defensivo actual del Barça, esta noticia nos viene como anillo al dedo. Así que otro argumento más para poder ganar a este PSG el martes. ¡Fuerza Barça!